Hola a todos y todas, hoy estoy con la review de un libro, últimamente estoy muy lectora, la verdad El libro es este, Portugal 13, de Liz Colley, o Portugal 13, como lo queráis decir Este es el editorial de Círculo de Lectores Tiene, a ver, si os lo digo, 307 páginas Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión Dice, escapar era imposible, pero consiguió ocultarse en su mente Un lugar tan recóndito e inaccesible que ni siquiera tenía nombre Si no estás en ningún sitio, nadie puede encontrarte, y entonces nada malo puede ocurrirte Otro se ocupará en su lugar Cuando cesó el peligro, Ángela regresó sin memoria ni recuerdo La misma chica de 13 años que un día salió de excursión Hacía 3 años aquello Bueno, la verdad es que con lo que dice el resumen No podemos saber mucho, pero es sobre una chica, Ángela Que se va a un día de campamento con compañeras sin tal Es un campamento de chicas nada más Y de repente aparece en su calle No recuerda nada Y resulta que han pasado 3 años Y no recuerdo absolutamente nada de lo que han pasado en esos 3 años A mí es un libro que me ha gustado muchísimo, me ha enganchado desde el principio Tiene frases cortas, sencillas, capítulos cortos Además, una letra que no es muy pequeña Que tira más bien hacia el grande Y lo podéis ver Que no sabes quién es el hombre hasta prácticamente el final También ella, para haberse protegido esos 3 años Tiene varias personalidades en su interior Es una enfermedad, por lo visto, bastante común que yo no conocía Y se va contando todo el proceso de cómo ella va recordando Lo que ha pasado en esos 3 años Y también cómo esas personalidades la han protegido Con lo cual es un libro Si os gusta el cine suspense, totalmente recomendable Y vamos, lo recomiendo de verdad Y hasta aquí la opinión del libro La review Espero como siempre que os haya gustado Y le deis a me gusta Que os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí Gracias